La misma plataforma que nosotros los seres humanos hacemos todo lo posible por sentirnos cómodos con nuestro cuerpo y en ese proceso de buscar la perfección que personalmente entiendo que no existe, aunque yo sea perfecto entiendo de que a veces como que se nos va la chaveta, de verdad se nos va la chaveta y siempre, siempre, si la chaveta la mente, el cerebro, se nos va la llave, se nos va todo pues buscamos a veces personas expertas en la materia de las cirugías plásticas y en ese enfoque de buscar la perfección pues no nos damos cuenta que hay personas que no tienen ni la mínima idea de lo que es el respeto, de lo que es la integridad lo que es su respeto a su profesión y es por eso que en el día de hoy hay una información que ha rodado por todas las redes sociales y es justamente de un cirujano plástico en los Estados Unidos el cual se aprovechaba de sus pacientes mientras estaban sedadas para lo que era la cirugía plástica y abusaba de ella, o sea que la violaban un palo un palo sueño de todos hombres, estar con una mujer que no se queje y de esa manera, en serio pero que la ventaja de eso es que la mujer no se queja, tú puedes hacer lo que sea con ella y se queda tranquila ay no, tú tienes un corazón y una mente muy perversa ah pues es verdad tú estás peor que el coronavirus es verdad no aléjate no porque usted lo ve mal, Gringo dice también que está bien no, el Gringo no dice que eso está bien, no ¿eh? ¿violar a una chica? violar no, ella quizás quería y no lo quería decir la jugaba y la ha violado, o sea en qué mente cabe eso ponte en el lugar del cirujano peor del cirujano tú como cirujano, ¿qué tú piensas? ¿o cuál sería su mentalidad? todo depende eso es ético, para ti eso es ético no, no, todo depende porque si está sedada tú le preguntas ¿quieres sí o no? si te caca, ¿sabes que el silencio otorga? tú sabes que el silencio otorga, Alberto entonces si se caca ya es el que quiere ¿eh? entonces no lo va tampoco a juzgar al pobre hombre suéltame un cricría ahí pero es verdad ahora también dime tú ¿por qué está mal según tú? porque no fatiga que te veo lado yo me imagino bueno, ¿qué te digo? no, no, no señores fuera de relajo fuera de relajo mira, yo entiendo de que si el doctor si ese es el médico el de la foto él se ve bien puede conseguirse a la persona y a la mujer que quiera porque se ve bien físicamente y asumo y asumo que tiene un buen dinero porque realmente las cirugías plásticas son bastante costosas y más en los Estados Unidos entonces no entiendo ya obligatoriamente tiene problemas psicológicos de hecho justamente esta mañana lo enviaron a lo que es el área psicológica y arrojó que él parece cuando tenía baja edad cuando era un niño también fue abusado sexualmente entonces eso explica todo explica todo por qué está haciendo eso pero hay que tener cuenta gustaría que usted que pasara por esa situación ¿tú te has parado Nicole? no, no, no no, seguro hey, sea honesta hey, no me hagas hablar Nicole 100% natural no me hagas hablar bueno, está bien sí, sí, sí ah, ¿cómo fue? ok, me estás diciendo por el apuntador que se pare párate Nicole ay, no señor ay señor, así como se espera Nicole Nicole fue reina de belleza hey hey 70, 90, 60 ahí está Nicole Lamu que muy pronto va a permiso República Dominicana mi amor primicia Nicolamu primicia Nicolamu ¿tú estás con Rodríguez ahora mismo? ¿qué amor fue? ¿tú estás con Rodríguez ahora mismo? ¿cómo así? ¿en la línea? sí, yo tengo mi familia materna hacia allá ¿tú entendiste? ¿tú lo entendiste? ay no, muy sana yo yo me voy de aquí yo me sana yo ya entendí ya entendí pero está bien no hay problema no hay problema no, pero fuera de relajo y todo es un abuso y yo siempre le digo a las mujeres y a todas las personas que quieren practicar cirugía cirugía plástica debe acertarse como ustedes comenté ayer también que hay mujeres que lo tienen todo que son todo físicamente figuras esbeltas rostros hermosos y aún así se someten a ese tipo de prácticas es algo como hay mujeres también que no son conformistas ni conformes con lo que tienen y quieren exagerar las cosas y muchas veces también muchas mujeres que se ponen trasero de más y después quieren quitarse porque es que son locas de la cabeza no, no digas locas yo sí yo sucede eso con las mujeres que tienen deficiencia mental la mujer que se somete deficiencia sí que son cirugía plástica sin necesidad de hacerlo no se puede juzgar y muchas mujeres y pacientes que se mueren en la acción en el acto de una cirugía no se puede juzgar son muertes juzgadas son muertes juzgadas porque tú me dices que una cirugía debido a muerte por salud por salud no por decir que por una cosa de belleza eso es lo que yo juzgo y lo que yo critico y asesino escribí yo aquí en el aire que usted quiera buscarse la muerte por cosas así eso yo lo veo muy mal mira la gente está botando fuego fuego a través de las redes sociales específicamente en facebook como siempre un beso muy fuerte a todos ustedes y le enviamos buenas vibras comienza bueno comienza con luna santos dice que el día de su cumpleaños se la pasa con sus hijos y su esposo y que luego se va con dos amigas a beber por ahí ten cuenta contigo luna rosy peralta sonido pero creo que jessica tiene una imagen vamos para allá voy a leer el comentario ahorita señores porque realmente las mujeres del medio tan complicada tan complicada dice yajaira jaques hay asco me imagino que se refiere a la vaina esa de la cuchara con dulce dice su heiri durán no pero la gente ya no sabe cómo llamar la atención santísimo asco dice también lidia miriani noemi bueno ella por lo que veo ella aceptaría los 4.500 dólares no no vamos para allá dice davy rubio bueno a los que están infectados que lo ah bueno que las personas que están infectadas pues que le hagan la prueba no no se puede no tenía lógica tiene lógica lo que él plantea ahora bien para la ciencia tiene que ser una persona que esté totalmente sana para poder probarlo el antídoto dice que bueno dice luna también que su vida vale más que eso y jakey nos manda saludos y preguntan por las mujeres señores yo saqué a todas esas mujeres de aquí porque nadie podía brillar más que yo que dicen en youtube todo lo que estén de arriba a abajo no importa de arriba a abajo o de arriba para abajo o de abajo para arriba no importa gente muy linda está diciéndonos mandándonos muchas bendiciones nosotros también le enviamos muchas bendiciones saludando cindy mc haney dice parece habichuelas con dulces o sea que ganamos señores aunque sean blancas tienen su habichuela demasiados asquerosos algo así no se lo cojo como llamar la atención creo que eso es un inodoro bueno sí tenemos a perso granola dios mío que relajo tiene hay granola yo con esta hambre él dice que nosotros tenemos un relajo no un relajo señores porque estamos estamos tocando el tema tiene que adaptarte porque aquí nos acaban y nos suben no un abrazo como quiera para perso claro que sí él sigue diciendo este país es muy raro bueno pues vete perdón pero niña pero muchacha no con mi país pero muchacha con Rebuca Dominicana Never a ti te encanta el veneno pero mira hablando de veneno Arizmendi que es lo que está pasando como me están apuntando por aquí que por cierto tiene mucha de Alberto Mercado que no viene y él dijo la última visita que venían muchos cambios y se están viendo los cambios no falla no falla ay gringo se me veis gringo miren